La vida y el triste final de Karen Dautrys. Karen Dautrys nació el 9 de noviembre de 1955, en Gersey, las islas del canal. Era hija del actor ganador del premio Tony, Roy Dautrys, y Kate, de soltera Katherine Newman. Ambos eran actores de Shakespeare, y habían actuado en producciones de repertorio en el Reino Unido. Sus hermanas eran Michelle e Yvette, y también eran actrices. Dautrys creció viendo a su padre actuar en el Shakespeare Memorial Theater, lo que intensificó su interés por la actuación a una edad muy temprana. A la edad de 4 años, realizó su primera actuación en el escenario, en una producción de RSC, de El Círculo de Tiza del Cáucaso, de Beldor Breach. La actuación llamó la atención de un explorador de Disney, quien más tarde le presentó a Walt Disney en Bourbon, California. La relación finalmente se convirtió en un vínculo fuerte, ya que Dautrys veía a Disney como una figura paterna. Dautrys lo llamaba Tío Walt. Disney aparentemente tenía un rincón suave para los niños ingleses, lo que contribuyó a su vínculo. Tuvo el privilegio de trabajar con él más adelante en su vida. Dautrys tenía 8 años cuando debutó con la película de fantasía estadounidense británica, del año 1963, Las tres vidas de Tomasina. La película la presentaba como la hija de Patrick McGuhan, como Andrew McDewey, Mary McDewey. Se mudó a California, dejando a su familia en Inglaterra. Su padre actuó en King Lear en ese entonces. Disney cuidó adecuadamente a la familia y a menudo organizaba reuniones en su casa de Palm Springs. La notable actuación de Dautrys en Las tres vidas de Tomasina le valió un papel en el Fantasía Musical de 1964 de Disney, Mary Poppins. Allí interpretó a James Banks, con Matthew Garber como su hermano, Michael Banks. Anteriormente habían trabajado juntos en Las tres vidas de Tomasina. La película fue un grandísimo éxito, ganando 5 premios de la Academia. Tanto Dautrys como Garber probaron el éxito por primera vez. Sus actuaciones también fueron muy aclamadas por la crítica. Dautrys y Garber interpretaron a manos en la pantalla una vez más, como Elizabeth Wintrop y Ronnie Whitbrook, respectivamente, en una de las últimas películas de Disney, la película de comedia y fantasía de 1967, The Non-Mobile. Desafortunadamente, la película no logró recrear el éxito de Mary Poppins. La película vio la última aparición cinematográfica de Dautrys como actor infantil. Después de esto, perdió el contacto con Garber y no hicieron más apariciones juntas en la pantalla. En 1970, se aventuró en el cine con Capri para Ken Anakin. La película, que se suponía iba a estar protagonizada por Michael Goff, Senna Walker y Jack Watling, fue archivada debido a un apoyo financiero insuficiente. Dautrys hizo su debut de televisivo con apariciones en un solo episodio, en el drama de 1973 de la BBC2, A Picture of Catherine Mansfield, como Edna, y en el drama de 1974 de ITV, Napoleon and Love, como Desiree Clary, Queen of Sweden, y Norway, y la consorte del rey Carlos XIV. Interpretó a Isabella, en la película para televisión de 1974, Bella Mira, protagonizada por Helen Mirren y Clive Rebill. Al año siguiente, Dautrys interpretó a Lily Hawkins, una empleada doméstica, en seis episodios de la quinta y última temporada de la serie Upstairs, Downstairs, de la televisión ITV. Fue una de las ITV más vistas desde entonces. Dautrys fue elegida como María Bedner, en la miniserie de televisión de 1976, Dickens of London, emitida por Yorkshire Television. La serie describió la vida de un novelista inglés, Charles Dickens, interpretado por Roy Dautrys, quien también interpretó al padre del autor, John Dickens. Dautrys, sin embargo, hizo una aparición pública en 2004, cuando fue honrada como una leyenda de Disney. Su coprotagonista de Mary Poppins, Garber, fue honrada póstumamente. En su entrevista para el comentario de audio del lanzamiento del DVD, del 40 aniversario de Mary Poppins, lamentó no haber estado en contacto con Garber, alegando que la noticia de la muerte de Garber le había golpeado. Regresó en el año 2005, apareciendo en dos episodios de fantasía, drama histórico, Pax, John Plates. También apareció como ella misma en la película de 2009, The Boys, The Sherman Brothers Story, que trataba sobre el dúo Sherman Brothers. En 2014, su sitio web oficial, anunció sus apariciones públicas profesionales, por primera vez, en 50 años. En eventos como exhibiciones de recuerdos, firmas y eventos corporativos. Hizo un cameo en la película de comedia y fantasía musical, del 2018, Mary Poppins Returns. Sin embargo, Dotris encontró la experiencia de trabajar en la película completamente diferente a la de su anterior proyecto, Mary Poppins. Ese año, también apareció en un especial de ABC, El regreso de Mary Poppins, Behind the Magic, a Special Edition of 2020. Inicialmente estuvo casada con el actor inglés Alex Hyde-White, de 1986 a 1992. Tuvieron un hijo llamado Gary Wilde-White. En 1994, Dotris se casó con el ejecutivo de Universal Studios, Edwin Ned Nail, en la iglesia de Filadelfia. Tuvieron dos hijos, Isabella y Griffin. Ned se ha desempeñado anteriormente como productor ejecutivo de ABC Studios. Isabella hizo una aparición como artista infantil en John Blades, The Invisible Sword, del año 2005, pero el papel no fue acreditado. Después de que Dotris dejase de actuar, empezó a trabajar en una galería de arte de una amiga. En una entrevista, mencionó que no quería que sus hijos se convirtieran en actores, ya que ella había experimentado las luchas del trabajo. También reveló que había dejado de actuar cuando era adolescente, ya que le pidieron que apareciese en Topless en la pantalla. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Karen Dotris. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Gracias.